Es un joven que está vindo para un otro país, está pasando por un proceso de adaptação. La pelea, por ejemplo, que yo estuve con Ruiz y muchos de ustedes. Él es un niño tímido, a gente está conversando, dando todo apoyo a él. ¿Empezaron los problemas para Daniel Ruiz en el Santos de Brasil? Eso es lo que parece, según la conferencia y respuesta que dio el técnico Odair Helman después del empate 2x2 del Santos contra Corinthians en uno de los clásicos paulistas. Aunque Daniel Ruiz estuvo en el banco, no fue tenido en cuenta para este partido y un periodista cuestionó al técnico del Santos por no utilizar al volante colombiano en este encuentro. Pues resulta que el técnico habló de la adaptación personal, de la adaptación al idioma y el proceso que está pasando el joven jugador salido de Fortaleza y que pasó por millonarios con buenos números y buena campaña. Tiene que entender varios aspectos. Es un joven que viene de otro país, está pasando por un proceso de adaptación que puede jugar por el costado con una característica bien específica y necesitamos visualizar todos los aspectos de su juego. No solo es el proceso de adaptación, es un joven tímido y nosotros estamos conversando y dándole todo nuestro apoyo. Pero aparte de hablar de la adaptación personal, también se refirió a un tema futbolístico, justamente uno que le mencionó Alberto Gamero a su volante cuando estaba en Millonarios y que el mismo Alberto Gamero reveló en una rueda de prensa horas después de que se confirmara su salida de Millonarios hacia el fútbol de Brasil. Pero a mí personalmente, a mí, a mí, me da alegría que les pase. Porque es que yo todos los días tramo con ellos aquí y lo que yo les pido a ellos, a ellos, a ellos, a la pelea, por ejemplo, que yo estuve con Luis y muchos de ustedes, cuando me decían que por qué lo mandaban a marcar, lo mandaban a marcar porque ahora en el santo lo van a mandar a marcar y después el santo cogerá por otro lado y lo mandaban a marcar. Para eso es mi trabajo. Entonces, decirle a uno, a eso no, es muy complicado. Yo creo que la afición también debe de entender eso. No es que los directivos quieran, no es que Gamero quieran que te vayan. ¿Cuántos se nos han ido aquí? Si tuviéramos un equipo, yo no sé, si mejor o peor, yo con Chiquio, con Rodríguez, con Gómez, con ahora Corrido, con Mofarini, yo no sé si es mejor o peor, pero esta es la ley del fútbol, Mauro. Ellos están aquí, esperamos la oportunidad, se les presentó y ahí sí no podemos hacer nada. Evidentemente, Alberto Gamero le pedía más compromiso y lo que tenía que hacer el jugador sin el balón colaborando al equipo. Y eso mismo fue lo que mencionó el técnico del Santos en la atención a medios de comunicación. Estamos analizando el equipo para sus características. No solo se hace un equipo de fútbol con técnica. La técnica puede hacer diferencia, pero debe tener intensidad, competencia, duelos y muchas cosas. Y luego hay muchos jugadores que con el balón resuelven un problema, pero si no dan secuencia en los pases, en la posición, en el apoyo de juego, en terminar las jugadas, vas a comenzar a sufrir atrás. Entonces, eso es lo que pasa con Daniel Ruiz, con Ángelo, con Lucas Lima. Hasta ahora no lo hemos usado mucho, por tener un medio campo más consistente, más goleador. Daniel va a tener sus oportunidades, va a evolucionar en ese aspecto de la adaptación. Es otro ritmo y él está buscando su mejor ritmo. Y cuando tenga oportunidad, va a mostrar y nos va a ayudar mucho. Habrá que esperar cómo sigue la adaptación de Daniel Ruiz al fútbol de Brasil, teniendo en cuenta que apenas está en préstamo, con opción de compra y se volverá obligatoria solo si cumple con algunos números y compromisos firmados. Eso sí, ratifica la opinión de muchos que indicaban que Daniel Ruiz debió quedarse un poco más en millonarios, no solo para madurar un poco futbolísticamente con el equipo azul, sino también para tener el rosa internacional que pudo haber adquirido en la Copa Libertadores y también con alguna convocatoria más a la selección Colombia. Y recuerden poner me gusta en este video, también compartirlo en sus redes sociales y dejarnos opinión acá bajito en la caja de comentarios. Cuéntenos ustedes que se narran. ¡Chao!